Menos de 24 horas de que el expresidente estadounidense Joe Biden abandonara la carrera a la presidencia y nominara a su vicepresidenta Kamala Harris, la política demócrata cuenta con más de medio millar de apoyos de delegados de los 1.986 que necesita para conseguir la nominación. Según un recuento elaborado por el diario The Hill, Harris ha logrado el sí de al menos 531 delegados, quienes han confirmado que votarán por ella en la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto. Tras unas duras semanas con cuestionamientos sobre la idoneidad de su candidatura por su avanzada edad, el presidente Joe Biden decidió ayer domingo abandonar la carrera a la reelección por el interés del Partido Demócrata y de Estados Unidos y ofreció su apoyo a Harris de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Harris agradeció el apoyo y aceptó el reto de iniciar la campaña para convertirse en la candidata demócrata. Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación, afirmó en una carta. Desde entonces, numerosas figuras políticas del partido le han mostrado su apoyo. Según un recuento del diario Washington, entre los 263 senadores y legisladores demócratas y 23 gobernadores, un total de 179 han apoyado a Harris, frente a 107 que no lo han hecho por el momento. Cerca de 4.000 delegados se reunirán en la convención a la que Biden iba a llegar con más de 3.800 de esos delegados, después de los diferentes procesos de primarias y caucus que se han celebrado en los últimos meses. Según la regla del Comité Nacional Demócrata, un candidato debe recibir el apoyo de al menos 300 delegados para aparecer en la papeleta electoral de la convención y una vez allí lograr 1.986 votos para ser el candidato elegido para enfrentarse a Donald Trump. Durante la jornada del domingo, los delegados de varios estados se reunieron telemáticamente. Tennessee fue el primer estado en comprometer a todos sus delegados a Harris y después hicieron lo propio Carolina del Sur, Carolina del Norte y Florida.